Amigos, bienvenidos nuevamente al stand de Gifted Cities en un espacio creado para emprendedores sociales dentro de Ciudad de las Ideas, emprendedores que están buscando cambiar la vida de millones de personas en los siguientes años. Antes de darle la bienvenida a nuestro siguiente Gifted Citizen, voy a dar una breve estadística sobre por qué fracasan los negocios en los microempresarios. 65% por ingresos insuficientes para subsistir, 48% por falta de indicadores, 44% por una falta de proceso de análisis, 44% por una planeación deficiente, y 43% por problemas de ejecución. Cultivando Futuro ayuda a los agricultores a vender sus productos a aquellas empresas con un alto índice o consumo de alimento. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí, Darío. Gracias, gracias por invitarme. No sé, les digo, el evento está súper, súper, súper bueno. Y no sé, ¿qué quieres que te cuente? Cuéntanos un poquito sobre cómo surge tu proyecto. Claro, nosotros hace, digamos que nadie de los socios fundadores está metido en el agro, está metido en el agro de lleno. Simplemente nos encontramos hace dos años en un evento de startups y en ese mismo evento simultáneamente había un paro agrario en Colombia gigantesco. Entonces todos los agricultores estaban protestando, se estaban quebrando sus empresas. Entonces dijimos, no, pues vamos a estar juntos tres días, dediquémonos tres días a resolver este problema. Y ya vamos dos años, ya llegamos a una solución viable. Y pues, no, así nace. Dijimos, no dediquemos estos tres días a inventarnos cosas para más videojuegos, otra, nada. Dediquémonos a resolverle el problema a estas personas y así empezó. Hasta el momento, ¿cuántos agricultores han visto beneficiados con tu proyecto? No, en este momento no son tantos. Han sido más o menos 30 agricultores con sus familias, que igual, bueno, ya bastante. Y digamos que también se ve beneficiado el consumidor porque pues les llegan muchos mejores productos y pues ya se está, ya estamos entrando en esa etapa donde vamos a entrar a un mercado mucho más grande, donde cualquier cliente que se tenga son 1.500 consumidores. Y pues también se ayuda un montón de agricultores con estos, cerrando esos negocios. ¿Cómo hacen el cruce entre el producto que tiene el agricultor y la demanda que tiene una empresa, de comprar este producto? Claro, digamos, lo más importante, es decir, la base de Cultivando Futuro es que nos toca hacer una minería de datos. Es decir, la industria en este momento no tiene los datos para hacer esto. Entonces nosotros tenemos operadores en campo que buscan agricultores y operadores en ciudad que buscan compradores. Dependiendo de lo que nos piden los compradores, vamos buscando a los agricultores y vamos llenando la demanda que ellos tienen. Pero nos toca hacer esa minería de datos a nosotros primero. Ya después hacemos el match y estamos desarrollando herramientas tecnológicas para hacer ese match mucho más rápido. ¿Ofrecen a estos agricultores una capacitación para el uso de la herramienta o ustedes son los que llevan este conteo? Bueno, ahorita empezamos con un proceso muy manual, pero ya estamos haciendo las primeras apps para los agricultores. Entonces, el primer app que ya se desarrolló es una calculadora de costos para que el agricultor tenga muy claras sus finanzas. Ellos todos lo tienen en la cabeza, pero nada está claro. Entonces, el primer aporte es un poco para la educación financiera de ellos. Y de la mano de ese aporte que les damos, pues recogemos la información que ellos, de su producción, para llevárselo a los compradores. ¿Cuál sería el siguiente reto de Cultivando Futuro? Nuestro reto más grande ahorita es que, como apuntamos instituciones que tienen consumos de alimento tan altos y son empresas constituidas grandes, las empresas les gusta pagar a 30 días. Entonces, yo le pago al agricultor semanalmente, entonces necesito un capital de trabajo muy grande para esperar los pagos de las empresas. Entonces, cada empresa me pide dos toneladas a la semana. Tengo que esperarme a vender ocho toneladas, que yo sí estoy pagando de contado, antes de que la empresa me pague las primeras dos que me compró. Entonces, ese es un reto muy grande específicamente por este tipo de clientes. ¿Y qué alcance va a tener esta aplicación, este proyecto que tú traes? No, el alcance es global. Es decir, cualquier ciudad que lo necesite, lo puede usar. Digamos, nosotros estamos desarrollando todas las herramientas tecnológicas, ya el sistema está muy bien estructurado y ya es, dependiendo de donde se necesite, en ciudades que se vea que tienen la misma problemática en su suministro, que digamos que el agricultor sufra mucho por la forma en que se está comercializando el producto, ahí puede llegar cultivando futuro, encontrar a sus agricultores, encontrar a los compradores. Y digamos que es un modelo de negocios que beneficia al agricultor y al comprador. El comprador no está sacrificando nada con nosotros antes de estar recibiendo mejores productos y está bajando sus costos también. Entonces, puede funcionar en cualquier contexto. David, pues por ser un emprendedor socialista y cambiar la vida de muchas personas, te damos las gracias. Y quiero hacerte una última pregunta. ¿Qué es el punto del futuro? ¿Qué es el punto del futuro? Para mí, la survival humana. Estamos terminando todo, estamos terminando nuestros recursos naturales, estamos terminando las vidas de las personas en el país, estamos terminando nuestra salud. Así que espero que con Cultivando Futuro que podamos cambiar un poco.